El paso de la curva se llama A.S.E. ¡Vamos! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡De bien dicho! Le ponemos el colores Ponemos el colores ¡Sí señor! Y palmas, y los valores ¡Palmas! 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 ¡Aquí estamos todos! ¡Vamos! ¡En el momento de que nos ponemos un poquito sin chico! ¡Con la única mano! ¡Pintado! ¡Ramos un poquito de un lado! ¡De un lado! ¡Y del otro! ¡De un lado! ¡Y del otro! ¡Papá con el tiempo! ¡Papá con el tiempo! ¡Papá con el tiempo! ¡Atención a los chiquitos! ¡Huachiturro! ¡Atención el paso Wachiturro! ¡Un nene y una nena! ¡Un nene y una nena! ¡Un nene y una nena! ¡Llevemos con el sorteo de dos! ¡Vamos! 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 ¡Sí señor! ¡Un nene y una nena con el Wachiturro! Ahora decimos enormemente para Wachiturro ¡El sonido Wachiturro! ¡Vamos! 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 ¡Acompañamos con las formas! ¡Vamos! 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 ¡Esper näm! ¡Vamos! ¡EnstraINS! ¡Aquí acohamos con las alegrías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡�carla esta! ¡Vamos! 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 ¡La nieva que tiene la caja! ¡Vamos! ¡なんif Copenhague! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es tu rojo!